Buenas tardes, hoy quiero interpretar para vosotros un arreglo que he hecho para guitarra del primer movimiento alegro de la primavera de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Las cuatro estaciones constituyen la obra cumbre de lo que en la música clásica llamamos música programática o descriptiva, es decir, es música que trata de describir con sonidos aspectos del mundo o de la realidad o sentimientos o recuerdos. Pero en este caso trata de describir las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Cada uno de esos conciertos para violín que se hacían durante el barroco está dividido en tres movimientos. El primero es rápido, como es el caso de este alegro de la primavera, el segundo es lento y el tercero vuelve a ser rápido. En la primavera y en este alegro encontraremos muchas células melódicas que recuerdan al canto de los pájaros y al florecer de la primavera. Lo que caracteriza esta primavera de Vivaldi son los trinos y los ligados. Las cuatro estaciones es una obra muy inusual para la época en que fue escrita, alrededor de 1721. Las publicó junto con otros conciertos para violín y orquesta y cada estación iba acompañada con unos poemas que probablemente escribiera el propio Antonio Vivaldi que trataban de describir lo que él quería expresar en cada una de esas estaciones, aportando un elemento narrativo y así cumpliendo esa función de música descriptiva o programática. Así que comenzaré la obra recitando el soneto que acompaña el principio de esta primavera para introducir el alegro. Internamente en cada concierto hay una estructura establecida de solo, del solista, en este caso el violín, y tuti de la orquesta, que sería cuando entra la orquesta entera a responderle a esa melodía que ha hecho el violín. De forma que se crea un diálogo, una conversación entre el violín y la orquesta. He tratado de llevar esa conversación a una sola guitarra porque creo que puede quedar muy especial. Así que espero que os guste mucho. Si queréis aprender a tocar mi arreglo podéis encontrarlo en mi página web www.paolahermosin.com Os dejo en la descripción todos los enlaces y encontraréis partituras y tablaturas y mis digitaciones en ellas. Y si os ha gustado pues podéis suscribiros, dar me gusta, comentar y compartir el link de YouTube con vuestros amigos. Muchas gracias por verlo. Llegó la primavera y festejándolo las saludan los pájaros con alegre canto y las fuentes con el soplo de los cefirillos con dulce murmullo discurren entre tanto. Vienen cubriendo el aire con negro manto, rayos y truenos elegidos para anunciarla, callando así hecho los pajarillos vuelven otra vez a su canoro encanto. Llegó la primavera y festejándolo los pájaros con dulce murmullo. Llegó la primavera y festejándolo los pájaros con dulce murmullo. Llegó la primavera y festejándolo los pájaros con dulce murmullo. Llegó la primavera y festejándolo los pájaros con dulce murmullo. Llegó la primavera y festejándolo los pájaros con dulce murmullo. Llegó la primavera y festejándolo los pájaros con dulce murmullo. Llegó la primavera y festejándolo los pájaros con dulce murmullo. Llegó la primavera y festejándolo los pájaros con dulce murmullo.